Capítulo 23, el versículo es el versículo 26 hasta el versículo 29, dice así la bendita palabra de Dios. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. En el nombre del Señor Jesús, respetables y distinguidas personas, hombres como también mujeres, jóvenes y señoritas. En el nombre del Señor Jesús nuevamente, anhelamos que ustedes hagan lo posible para comprender el mensaje de Dios que hoy viene para usted. Según la ciencia, los hombres que se interesen de conocer el comportamiento del hombre y de la mujer y sus actitudes o decisiones que toman cada uno de ellos, han llegado a una conclusión que la mujer no se convence por las cosas que ve, sino por las que oye. Se convencen algunas, no todas, pero casi el 97% se convencen por lo que oye. No así en el hombre, el hombre se convence, no por lo que oye, sino por lo que ve. Él toma su decisión por algo que vio, pero también no todos. Por eso queremos, en el nombre del Señor Jesús, a todas las mujeres que hoy han venido, que oigan la palabra de Dios y mediten en ellas. Si usted considera que es real, es cierto, hoy toma su decisión. Amigo, usted mire a Cristo y a Él crucificado y medite en su vida. El texto dice, y le seguía una gran multitud del pueblo y las mujeres lloraban y hacían lamentación por Él. Allá en Lamentaciones, hallamos por la palabra de Dios que dice, oían, que gemían, pero no había consolador para mí. Dice que estas mujeres cuando veían la condición de Cristo, esa multitud que iba cuando veía a Jesús, el Hijo de Dios, azotado, despreciado, como dijo el profeta Isaías 53.3, dice, despreciado Él y desechado entre los hombres. Yo no sé, señora, como usted ha superado un desprecio, realmente hay hombres que no tienen palabras dulces al oído. Por eso alguien dijo, aquel hombre dijo, que hay palabras que son como golpes de espadas que hieren hasta el corazón, dijo el sabio. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que como el paladar gusta lo que come, así el oído pruebe la palabra, prueba la palabra. Pero hay palabras que el hombre habla cuando hay odio, cuando hay rencor en su corazón, que cuando habla la mujer, en vez de mostrar el amor, en vez de hacerla sentir bien, la mujer la hace sentir la mujer más despreciada, más desechada, más aborrecida, y no estimada, y causa dolor en su corazón, y llora, porque esas palabras no han sido de amor, no han sido de consuelo, sino de desprecio. ¿Ha sentido? ¿Ha sentido algún desprecio? No hoy, tal vez alguna vez la despreciaron o lo han despreciado. ¡Qué tristeza! Hay momentos difíciles, jóvenes, que no han superado un desprecio de una señorita. Hay jóvenes que se han quitado la vida porque fueron despreciados realmente. Hay mujeres que se han quitado la vida, pero aquellas mujeres, aquellas mujeres, vieron al Señor Jesús. Cuando ellas vieron que allá iba aquel que un día les dijo, ¡Oh, mujeres de Jerusalén, no lloredis por mí, sino llorad por vosotras mismas! Jesús, usted venía escuchando al Hijo de Dios, murió en aquella cruz. Si bien usted ha escuchado que las espaldas del Señor Jesús fueron azotadas, amigo, usted no ha comprendido que el Señor Jesús fue azotado, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús, le invito a mí, cierra sus ojos por un momento, contemple usted las espaldas del Señor Jesús azotados. ¡Ah, el salmista dijo, como largos surcos de arados, quedaron marcadas en las espaldas del Señor Jesús! ¡Ah, dice la palabra de Dios, el profeta Isaías dijo, como raíz de tierra seca, no se halló hermosura, me parecerá en él, oiga, amigo, de tal manera que fue desfigurado. Desfigurado al Señor Jesús, fue desfigurado por amor de ti, amigo, por amor de tu alma, porque el Padre, cuando vio tu triste condición, amigo, cuando el Padre, no es que no se había dado cuenta, sino cuando Cristo, ahora bien, en su plena potestad, allá con el Padre, cuando el Padre dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? ¿Por aquellos? ¿Quién irá por vosotros? Cristo dijo, Padre, envíame a mí, para hacer tu voluntad, la voluntad de Dios, era que Cristo, viniera a morir, para salvar a este amigo, porque Dios, que va de los ejércitos, es un hombre, consideraba tu condición, que al morir, así como estás, en el pecado, te vas a ir al infierno, ah, pero Cristo, dio su vida, allá en la cruz, en rescate de la suya, esto da a entender, amigo, que Cristo murió por ti, allá en la cruz, para que tú, no te vayas al infierno, pero en esta noche, te invitamos, amigo, que mires a Cristo, muerto, allá en la cruz, pero murió por ti, allá en la cruz, amigo, lo puedes ver, puedes contemplar a Cristo, allá en la cruz, amigo, eleve tu mirada, un día, cuando allá, el pueblo de Israel, él, cabiló, pecó, contra Dios, alza la palabra, que Dios, levantó, serpientes, en el desierto, y ahora bien, aquella serpiente, mordía al pueblo, cuando uno, o uno, del pueblo, que era mordido, o mordía, por una serpiente, moría, amigo, mío, moría, se acabó, no había oportunidad para él, pero bendito sea Dios, que Dios, siempre, pone en medios, amigo, un día, Moisés, oró al pueblo, a Dios, porque el pueblo, el hijo, oró al pueblo, oró a Dios, que quite, esa maldad, entre nosotros, ahora, Moisés, dice la palabra, oró a Dios, y Dios, le dijo, hasta una serpiente, de bronce, y colócala, en un hasta, y cualquiera, dentro del pueblo, que fuera mordida, por la serpiente, y miraba, hasta, o aquella, serpiente, de bronce, en el hasta, que darás salvo, será salvo, amigo, ahora nuestra serpiente, ahora es Cristo, quien fue clavado, en la cruz, porque la palabra, de Dios, dice, que Dios, por su humillación, Dios, lo exaltó, a lo sumo, y le dio un nombre, que es, sobre todo, nombre, oiga, amigo, que en ese nombre, se dobla los días, en los cielos, también, acá en la tierra, y que toda lengua, confiese, que Jesús, es el Señor, oiga, amigo, ahora bien, le invito, en el nombre, del Señor Jesús, contempla a Cristo, clavado, allá en la cruz, lo puede ver, amigo, verdad, que sí, lo puede ver, Cristo, murió en la cruz, lo crees, joven, lo cree, verdad, que sí, lo cree, a ver, que dice, su corazón, no ponga atención, a lo que viene a su mente, responda, lo que dice, su alma, amigo, verdad, que usted cree, que Cristo murió en la cruz, lo cree, verdad, vamos, en esta noche, no te detengas, vamos, levántate, de tu lugar, venga, Cristo, venga, yo sé que sí, lo cree, amigo, pero que sí, lo crees, que te pasa, porque te detienes, sabes, que por ese paso, te puedes quedar, te puedes quedar, más en esta noche, vamos, amigo, levántate, de tu lugar, venga, 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 Cristo, Él te perdona hoy, no importa, tus pecados, que hayas cometido, ignorados, pecados, que tú no sabes, pero si hoy, crees, que Cristo murió en la cruz, vamos, te invitamos, tenga valor, amigo, yo sé, que tú eres valiente, amigo, acuérdate, de donde Dios te ha sacado, acuérdate, que Él te ha librado, de la muerte, tal vez, de la cárcel, tal vez, te escapaste, de la muerte, por esta pandemia, que ha pasado, porque Dios, así lo ha querido, Él quiere que hoy, vengas, a los pies de Cristo, donde al que sirve, ay, amigo, a Cristo, te está llamando, vamos, amigo, allá en su casa, donde quiera, que nos oye, y nos ve, hace, hace un mes, amigo, o poco menos de un mes, allá en una ciudad, que se llama, Skyra, de la ciudad, o del estado de Nebraska, hubo una hermana, que hizo, una reunión, en acción de gracias, por la salvación, y la vida eterna, que Dios lo dio, pero, ¿sabe por qué dio gracias? Dice que un día, ella vio el mensaje, por uno, de esos mensajes, que están saliendo, en ese instante, no lo pudo ver en vivo, dijo ella, pero lo miró, después, y sabe qué pasó, amigo, viendo ese mensaje, ella se arrodilló, allá donde estaba, creyó en Cristo, aceptó a Cristo, amigo, tú que estás en tu casa, dequiera que estés, hoy en esa noche, si ahí, crees tú, allá en tu casa, amigo, allá en tu casa, no importa el lugar, donde usted esté, pero si usted, hoy, comprende, que Cristo murió en la cruz, lo invitamos, venga, Cristo, amigo, venga, no deje pasar, su oportunidad, vamos a leer otro texto, vamos a leer, ahora, evangelio de según Lucas, su capítulo, es el capítulo, 24, sólo que el capítulo 24, sus versículos 3, 46, y 47, dice, así, está escrito, y así, fue necesario, que el Cristo, padeciese, y resucitase, de los muertos, al tercer día, y que se predicase, en su nombre, el arrepentimiento, y el perdón, de pecados, oiga, amigo, en todas las naciones, comentando, desde Jerusalén, en esa noche, en la palabra de Dios, dice, nuevamente, y que se predicase, en su nombre, el arrepentimiento, y el perdón, de pecados, en todas, las naciones, amigo, en esa noche, a Pablo, dice la palabra de Dios, pero, el apóstol, Pablo, hechos de los apóstoles, podríamos decir, hechos de los apóstoles, 17, 30, pero Dios, habiendo pasado, por alto, los tiempos, de esta ignorancia, ahora manda, ahora manda, en todo el mundo, en todo, el lugar, a todos, los hombres, a todas, las mujeres, que se arrepientan, de su pecado, amigo, arrepentirse, de su pecado, va a entender, que si usted, comprende, en esa noche, que lo que está haciendo, es pecado, amigo, yo sé, que el hombre, sabe, cuál es lo malo, y cuál es lo bueno, y cuando tú determinas, que lo que hiciste, es malo, es contado, por pecado, amigo, el pecado, que está en tu alma, te ha apartado, de Dios, el pecado, que está en ti, ha hecho, una división, entre Dios y el hombre, pero hoy Dios, quiere, que te arrepientas, de tus pecados, a ver, en estos tiempos, que avanzan, o que nos faltan, quiero invitar, aquí adelante, allá en su casa, o donde quiera, que nos escuche, ahí en medio, allá atrás, hombres, que están con nosotros, amigo, ya se arrepintió usted, de su pecado, que ha cometido, porque yo sé, que usted, considera, sus obras, que son malas, amigo, para que te arrepientas, de todo, lo malo, que haces, si hoy, te quieres arrepentir, vamos, levántate, de tu lugar, yo sé, que eres valiente, amigo, porque valiente, es el hombre, que arrebata, el reino, de los cielos, más los cobardes, e incrédulos, serán lanzados, al lado del fuego, vamos, amigo, en esa noche, aprovecha, tu oportunidad, vamos, levántate, que te pasa, te estás quedando, en el pecado, sabes que el pecado, es el que te va a llevar, al invierno, lo sabías, ¿verdad que sí? vamos, entonces, ¿qué te pasa? ¿por qué te detienes, en el nombre, del Señor Jesucristo, vamos, amigo, ahora más te valor, vamos, no te detengas, que vienen pensamientos, a tu mente, lo hago, o no lo hago, no es tiempo, que era mi papá, que era mi mamá, que eran mis padres, mis hermanos, mi esposa, mi novio, tira mi familia, vamos, amigo, en esa noche, toma tu decisión, vamos, levántate, que te pasa, te estás quedando, en el nombre, del Señor Jesús, tú puedes, amigo, vamos, levántate, amigo, si no tienes valor, de venir hasta ese lugar, ay, arrodíllate, ay, arrodíllate, amigo, vamos, que te pasa, te estás quedando, en el valle, de la decisión, venga, amigo, venga, que te pasa, si no quieres venir, entonces, ay, ay, en tu silla, amigo, ay, arrodíllate, ay, pídale perdón, ay, arrepiéntate de tus pecados, o es que acaso, amigo, que no te arrepientas, de lo que has hecho, tal vez, un día has llorado, en el silencio de la noche, has llorado, le has pedido a alguien, que te perdone, no te quiere perdonar, sabes que te ha dicho, que te perdone, a Dios, porque yo no te puedo perdonar, pero en esta noche, Dios te quiere perdonar, al salmista dijo, Jehová, si miras, a los pecados, quien, podrá ser salvo, ah, pero en ti, hay perdón, para que seas, reverenciado, vamos, amigo, en esta noche, Cristo, Cristo, ha venido, para llevar tu pecado, Él llevó tu pecado, Él te perdona hoy, Él ha venido, para pedir tu alma, que vas a hacer, que vas a quedar, en el pecado, una invitación, en estos diez minutos, que no se restan, señora, señorita, jovencitas, que están acá, adelante, y aceptó a Cristo, usted, no lo ha aceptado, cree usted, que Jesucristo, murió en la cruz, para que si lo cree, ha entendido, que Jesucristo, es el que murió en la cruz, clavado de manos, lo entiende, verdad, lo quiere aceptar, vamos, que le pasa, no se detenga, ármese valor, allá afuera, allá en la cocina, allá en el parqueo, allá en la carpa, si hay alguien, que no se escucha, a la distancia, pero hoy, quiere, arrepentirse, de todos, sus pecados, vamos, amigo, lo espere más, el día, sobre la faz de la tierra, para su vida, y usted, amigo, dice la palabra, de Dios, que la vida, del hombre, es como la neblina, que por unos instantes, aparece, y luego, se desvanece, amigo, tu vida, tu vida, amigo, es como la flor, que sale en el campo, o la mañana, florece, sale el sol, la flor, se marchita, pasa el viento, y se la lleva, así eres tu amigo, pero en esta noche, no te detengas, vamos, alma este valor, ven a Cristo, ven a Él, voy a leer, otro texto más, y vamos, a tratar, de invitar, que dice la palabra, del Señor, a el Evangelio, de Juan, capítulo 20, versículo 13, dice la palabra de Dios, capítulo 20, su versículo, 13, al 15, dice, a la palabra de Dios, y le dijeron, mujeres, ¿por qué lloras? le dijo, porque se han llevado, a mi Señor, y no sé dónde, le han puesto, oiga usted, dice el versículo 15, o el 14, cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús, y vio a Jesús, que estaba allí, más no sabía, que era Jesús, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿a qué buscas? ella respondió, pensando, que era el hortelano, le dijo, señores, si tú, lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? yo, lo llevaré, buenos señores, en esta noche, hay alguien, que le alce, al Señor Jesús, en su corazón, por medio, del Espíritu Santo, amigo, usted cree, que Jesucristo, es el que murió en la cruz, ¿verdad que sí lo cree? a la palabra de Dios, dice, porque donde están dos, o están tres, reunidos, congregados, en su nombre, dijo él, porque donde están dos, o tres congregados, en mi nombre, allí, estoy yo, en medio, de ustedes, dijo él, aquí está, querido amigo, lo vas a aceptar, o lo vas a despreciar, quiere llevarse, a Jesús, en su corazón, un día, cuando Cristo, había ya resucitado, cuando ciertos, discípulos, iban, para el Maús, dice que el Señor Jesús, se les apareció a ellos, oiga usted, y platicaba, con ellos, a la palabra, de Dios dice, que aquellos hombres, le dijeron, que es que acaso, que solamente, solo tú, eres el único, forastero, que no sabe, lo que había pasado, del Señor Jesús, pero cuando ellos, comprendieron, que Jesús, es el que estaba, con ellos, cuando Jesús, hizo que se llevara, más lejos, dice la palabra, de Dios, que ellos, que ellos, le dijeron, quédate, con nosotros, porque se hace tarde, él se quedó, con ellos, oiga amigo, que vas a hacer, en esta noche, vas a llevar a Jesús, hoy en tu corazón, o lo vas a despreciar, amigo, que dice usted, y el tiempo, y el tiempo se va, cinco minutos, y terminamos, esa grata, reunión, que te pasa, amigo, es que acaso, que ahí, en tu corazón, no hay lugar, para el Señor Jesús, verdad, que si lo hay, o solamente, está lleno, de odio, de desprecio, de rencor, verdad, que hay lugar, para el Señor Jesús, y esa noche, llévalo en tu corazón, amigo, como lo puedes hacer, levántate, de tu lugar, vamos, venga, yo sé que usted quiere, aceptar a Cristo, pero se está quedando, vamos amigo, levántate, vamos, en el nombre, del Señor Jesús, porque de te lo tienes, verdad, que sientes, que la palabra, está tocando tu corazón, sabes que puedo decir, Señor Jesús, aquí estoy, hoy te entrego mi vida, aquí está mi corazón, entra Señor, lo puedes hacer, vamos amigo, venga Cristo, venga Él, lo quieres hacer, pero que tienes miedo, sientes que tu mano, comienza a sudar, sientes que la silla, se te pega a tu cuerpo, lo hago, hoy no lo hago, vamos, en el nombre, del Señor Jesucristo, vamos amigo, un paso de falta, vamos, en el nombre, del Señor Jesús, de Nazaret, hay poder, en la sangre de Cristo, una señora, solamente tres minutos, y terminamos, señorita, quiere usted ser salva, y a salva, y aceptar a Cristo, amigo, haya en su casa, haya en la distancia, haya un hombre valiente, que en esta noche, quiere obtener el perdón, de sus pecados, amigo, tú que has venido, a la presencia de Dios, tal vez tus padres, ya están preparados, cuando Cristo venga, tú, te vas a quedar amigo, te vas a quedar, pero vas a llorar, vas a lamentar, más en esta noche, en el nombre, del Señor Jesucristo, vamos amigo, venga, no se detenga, yo sé que usted quiere, ser salvo, que te pasa, porque te detienes, vamos, no te detengas, en el nombre, del Señor Jesús, palabra, fiel y digna, es esta, que se recibió, por todos, que Cristo, Jesús murió, en la cruz, señores, un minuto, un minuto, amigo, te estás quedando, no te quedas, vamos amigo, toma tu decisión, en esta noche, mira Cristo, cierra tus ojos amigo, cierra tus ojos, y mira Cristo, mira Cristo, muriendo, que murió la cruz, por ti, y mira con que lo pagas, mira como lo pagas, lo que Él hizo por ti, para que sientes, esa necesidad, de arrepentirte, de tus pecados, va que si lo sientes, vamos amigo, no esperes, para mañana, ánimo, en el nombre, del Señor Jesús, vamos, venga, en esta noche, señores, un minuto, el tiempo, es para ti, vamos, son rotas, las cadenas, del diablo, en esta noche, que te pasa amigo, mira el tiempo, se va, vamos, venga, toma su decisión, no se detenga, allá en su casa, allá en la cocina, en el comedor, si alguien, en esta noche, ha entendido, ha querido, tomar la decisión, pero por la vergüenza, se está quedando, no se detenga amigo, vamos señora, señorita, señoritas, que están aquí delante, ya todas, están preparadas, ya aceptaron a Cristo, bueno señores, el tiempo, nos ha marcado, pero antes de finalizar, última invitación, en el nombre del señor Jesús, hay alguien, que en esta noche, se quiere arrepentir, de sus pecados, hoy Cristo, perdona tus pecados amigo, vamos, que te pasa, hoy te perdona, arrepiéntete amigo, arrepiéntete, vamos, no te detengas, venga Cristo, Él te espera, con los brazos abiertos, Él te espera, amigo, Él te espera, no sea, que te harás en él, cuando sea, demasiado tarde, es hoy, es hoy, cuando debes creer, porque mañana, demasiado tarde será, vamos amigo, en el nombre del señor Jesús, hasta allá atrás, amigo, ya salve usted, ya aceptó a Cristo, para que no, estás arrepentido, de tus pecados, de todas las malas obras, que haces, todas que estás arrepentido, entonces, porque te detienes, vamos amigo, vamos, venga Cristo, venga Él, si no tienes valor, de venir hasta acá, ayúdense amigo, ayúdense, si hay en su casa, usted acepta a Cristo, nunca, usted se lo vaya a olvidar, oiga usted, comen aquí adelante, acá detrás, o hasta donde quiera que estén, nunca se les olvide, en su mente, y en su corazón, el momento, que usted acepta a Cristo, ese momento, la sangre, del señor Jesús, limpia su alma, de todo pecado, y que Dios, bendiga, sus palabras, 335, 335, alma perdida, que sin Cristo, va pagando, y despreciando, con su error, la salvación, jamás no olvides, que Jesús, se está llamando, para liberarse, para liberarse, y del pecado, con su amor, para liberarse, Y desde Jesús te está llamando para liberarse del pecado con tu amor. De tal manera de aflamar el perdido mundo, que a su hijo amada podía morir en una cruz. Para que somos aquellos que les reciba, se ha iluminado eternamente con tu luz. Para que somos aquellos que les reciba, se ha iluminado eternamente con tu luz. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, tu grande obra a favor de todo el mundo. Y te damos porque así lo habías determinado. Ese amor tan grande que jamás nos podrán contar la mitad. Es como la altura de los cielos a la tierra, su inmensidad como la profundidad de la mar. Así ha sido tu amor para con nosotros, siendo enemigos y pecadores por naturaleza. Pero que ahora nos has hecho cercanos por su sangre derramada. Gracias te damos por este pueblo establecido en este lugar. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Gracias te damos por la vida de esta asamblea y el propósito de estas conferencias a realizarse. Gracias porque también has enviado los tuyos. Tu pueblo viene en camino. La asamblea está trabajando en cada área, Señor. Deseamos tu ayuda también por todos aquellos también, Padre Celestial, que también han programado conferencias de antemano. Están con los preparativos. Deseamos que hombres y mujeres sean salvos en estas conferencias. Gracias te damos porque hemos estado en tu presencia. Y así como nos has traído, así nos regresas a cada uno. Luego el día de mañana y así sucesivamente hasta concluir estas conferencias en pro de tu obra, Señor. Señor, diríjanos en todo para que en todo tu nombre sea glorificado. Prepara nuestros corazones, nuestros oídos. Oh, Señor de los cielos, para poner en práctica tus palabras, porque tus palabras son vida para nosotros, tu pueblo. Despídanos en paz de este lugar en estos momentos y recibe las gracias que por todo te damos en el nombre santo, bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Un momento de atención. Dios mediante para el día de mañana, como cada uno de ustedes se han dado cuenta que hoy han dado inicio nuestras conferencias con la predicación del santo Evangelio. Amén. Si Dios nos preste la vida para el día de mañana, nos reuniremos en este lugar en oración, buscándole a Él. Siete de la mañana, nos reuniremos en este lugar para buscar a Dios en oración. Siete de la mañana. Ocho de la mañana dice que hay desayuno o habrá desayuno para todos los que estarán, a esa hora en adelante. También los horarios de servicio son de la siguiente manera. Diez de la mañana, enseñanza de la bendita palabra de Dios. Y dos treinta de la tarde, también es la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Y como hoy que se predicó el santo Evangelio, también mañana se predicará el santo Evangelio siete de la noche. Todos están cordialmente invitados y los que no pudieron venir, los que hoy vinieron, invítenlo a cada uno de sus familiares para que vengan. También nuestros amados hermanos dicen que hay refrigerio allá en la salida. Como también tenemos parqueos en la iglesia que está a la par de una venta de licor que está allá a la esquina. Allá hay suficiente parqueo que está dispuesto de las ocho de la mañana hasta las nueve treinta pm. Ahí está dispuesto ese parqueo. Lo único es que usted y yo hacemos o hagamos lo posible parquearnos bien. Aunque si no hubiera cinta marcada ahí de parqueo, pero nosotros vamos a procurar parquearnos bien. Si hay alguna persona que entendió el mensaje y cree en Jesucristo, pero que no tuvo el valor de aceptarlo o de hacerlo, porque tal vez no sabe cómo hacerlo, lo invitamos que vengan estos momentos acá adelante. Ahí están nuestros hermanos, ellos orarán por usted. Aproveche su oportunidad hoy que ha venido, porque mañana nada sabemos. Así que si usted ha sentido que Dios le ha tocado su corazón, vengan esta noche y no regrese como ha venido. Así que solamente y muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.